Televidentes, estamos en el Malecón Esmeraldas. En varias ocasiones hemos recibido la denuncia que en este lugar, sobre todo en la parte de abajo de este parque, se ubican elementos de mal vivir que cogen este parque como dormitorio durante el día y que por la noche delinquen justamente en este sector del Parque Esmeraldas. Aquí podemos apreciar, este es el sitio donde supuestamente gente de mal vivir, como reitero, viene a dormir. Vamos ingresando un poquito, a ver si es posible. Vemos cualquier cantidad de papelillos. Como ustedes pueden ver aquí hay bastantes papelillos. Se puede colegir fácilmente que es de droga, cajas de fósforos, colillas de cigarrillo. El olor es pestilente, parece que aquí es de todo. Es baño, servicio higiénico, es cama también y refugio para los fumones. Estamos en el Malecón Esmeraldas, Televidentes. Y también este parquecito sirve para aquellos estudiantes que luego de la jornada vienen a este lugar, dan rienda suelta a sus emociones. No importa llegar tarde a la casa por parte de la niña. ¿Qué le dirá el papá? No sabemos. Posiblemente le va a decir recién salimos o tuvimos tareas. Bueno, en fin, tantas cosas que le puede decir a sus padres. Pero lo cierto es que nos miran con mala cara todavía, ¿no? Haciéndoles un favor de que vayan pronto a la casa porque este es un lugar desolado. Aquí para mucho malandrín y de pronto le puedan hacer daño a la niña, inclusive a él. Él no está libre tampoco, no porque es varón, no le puedan hacer daño. Entonces, queremos nosotros hacer un llamado a la autoridad pertinente para que sobre todo en las noches haga una visita a este lugar, acá en el Malecón Esmeraldas, y donde se pueden dar cuenta que hay vestigios de que aquí en este sitio duermen, pasan muchas horas, gente de malvivir, consumiendo drogas, tomando y planificando posiblemente asaltos que se dan en horas de la noche. Aquí, a lo largo de este puente, como ustedes pueden observar, las luminarias, entiendo, están deterioradas. Entonces, la noche, para la gente que vive en el sector de Rosa María, es un verdadero problema. No pueden pasar siete, ocho de la noche, no pueden pasar por este tramo, este enlace entre la ciudad, entre la parte del municipio y Rosa María, porque es probable que lo asalten. Entonces, un llamado a la fuerza pública, a las autoridades, para que se den un vueltazo, acá por el Malecón Esmeraldas, donde en la noche, sobre todo, es muy peligroso, y en el día dicen que los pillos descansan plácidamente durante el día en este lugar. Con este informe, retornamos estudios, compañeros.